a este barrio como es san vicente es para inaugurar la obra que a veces la gente pedía y ahorita estamos ya inaugurando la obra bueno si vale darles a conocer cuánto se invirtió en esta obra en la cancha caseta y visera en el barrio san vicente está incluido la mitad de cerramiento todo creo que también está incluido en 10 mil 774 con 48 centavos es a nosotros ustedes ya saben que hemos trabajado en forma directa en el proyecto consta 14 mil 991 con 24 hemos ahorrado 4 mil 216 con 76 centavos yo creo que una forma trabajar directa si responde porque en dos proyectos hemos hemos ahorrado 11 mil 122 dólares en las dos canchas que hicimos creo que hemos estado trabajando en forma honesta todos lo saben lo que hemos comprado bueno si faltaría alguna cosa para eso están ustedes como es la comunidad para reclamarlo pues de todos modos por eso nosotros venimos y dejamos inaugurando a esta obra así y también estamos con el padre pues también un pedido que le hicimos para que nos ayude a la bendición con todas las sobritas que estamos haciendo le dejo sus palabras para él el evangelio de san juan el último día el más solemne de la fiesta jesús en pie gritaba el que tenga sed que venga a mí el que cree en mí que venga como dice la escritura de sus entrañas man mandarán torrentes de agua viva decía esto refiriéndose el espíritu que habían de recibir los que creyeran en él palabra del señor señor padre santo dirige tu mirada sobre nosotros que redimidos por tu hijo hemos nació de nuevo del en el agua del espíritu santo en la fuente de otro hermano a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación dios te salve a maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien de jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y que el señor todopoderoso los bendiga y les acompañe siempre por nosotros digo